Bueno, espero que estén pasando una muy bella mañanita. Yo soy Adriana López y es un placer saludarlos. Y bueno, amigos, este fin de semana se llevó a cabo aquí en el Metroplex un evento muy emocionante para muchos que les gusta el deporte. Mr. y Miss Atlas 2018. Y pues tenemos a dos de los participantes de este gran evento, Angélica Pariliu y también a Emilio Cortés. Venezuela y México representados aquí en este concurso tan importante. Muy buenos días, bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Cuéntenme cómo les fue en esta competencia. Maravillosa. Fue una experiencia muy bonita. Muy, muy increíble, increíble. ¿Cuánto tiempo tardaron preparándose para poder participar en esta competencia? Bueno, para mí, unos como 25 semanas. Increíblemente, súper. ¿En qué consiste? ¿En cuánto tiempo tardaste tu preparación? Yo tardo dos semanas porque yo siempre me mantengo bien. Ya nada más tomo un ajuste. Exactamente. ¿En qué consiste? Porque yo sé, yo he tratado un poco de veces, pero obviamente no para competir, pero simplemente como para ponerme forma. ¿Qué cosa tan más impresionante la disciplina que tienen que tener ustedes? Cuéntenme más o menos cómo va un día normal para ustedes cuando están en esta fase de preparación. Bueno, yo para mí, por lo menos, yo soy de Beachbody, que es como la bikini. Ajá. Y para mí es mantenerme más definido. Tengo que hacer más cardio, comer más limpio, noche es mío. Y es muy difícil esto, prepararse de hacer mucho. Es que a uno se le antojan tantas cosas. Cuando sabes que no las puedes comer, se te antojan todo el tiempo. Y es una disciplina impresionante. Me he tocado convivir con mucha gente que se dedica a eso. Mi admiración para ustedes porque sé que es muy difícil lograr hacer esto. ¿Qué sigue para ustedes en esta área? Porque ya les fue muy bien en esa competencia. Sí. Bueno, enfocamiento, entrenamiento y que nosotros tenemos una organización que es maravillosa. Familia, porque es un grupo que tenemos que no es solamente el bikini o el chore o los músculos, sino la familia. Claro. Todos somos una familia juntos. Y queremos invitarlo que todos podemos ir y competir a esta organización que es limpia. Y no es nada político, sino todos juntos. Y ahí obviamente que resaltan el trabajo tan grande de personas como ustedes están haciendo. Y que bueno que nos representaron muy bien a los latinos, Venezuela, México. Muy contentos y muchas felicitaciones por su participación aquí. Y queremos darle a ustedes aquí una medalla. ¿Qué nos trajeron? ¿Qué nos trajeron? Te voy a dar una medalla. Chicas. ¿De qué es la medalla? Mira, esta es la primera medalla. Porque usted es número uno para nosotros. Oh, muchísimas gracias. Es de oro, ¿eh? Venga, me la voy por acá. Y la ponen vos. Ay, Dios mío. Pues bien, amigos, ahí está. Muchas gracias. Qué hermoso. Se los agradezco muchísimo. Mira nada más, al acceso total. Al acceso total con su medalla. Imagínense, decimos todo de sacrificio. Pero nos motivan a nosotros para que también nos ayudemos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable por este día. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, otra venta que también se llevó a cabo fue de cine. Y vean lo que sucedió. Hey, Tina.